Compadre Almanca, saludo a mi compadre Mariela, maestro, maestro de maestro. Es una canción hermosa de un grande de la composición bailarata, Luis Lacartillo. Me encanta la canción, nunca la voy a cantar, pero en estos días la canté y me gustó, me gustó como salió. Bueno, eso aquí es sabroso nada más, aquí para el hermano, ¿la visto? Dice así. No voy a pelear conmigo igual, chicos, ya, ¿la visto? Bueno, vamos con eso. Bueno, dice así. No voy a pelear conmigo igual, chicos, ya, ¿la visto? Bueno, vamos con eso. Gracias por ver el video.